¿Qué tal mi gente? Bueno, como sabéis, Rodolfo Sancho ha vuelto a visitar a su hijo. En esta ocasión no ha sido en cosa muy en la cárcel, ha sido en la corte de Tailandia, en la cual tenía pendiente un juicio en el que se iba a dirimir la fecha posible del juicio y en la cual, al final, como sabéis, se ha pospuesto para el día 13 de noviembre porque había un traductor en inglés y, según la ley tailandesa, pues le tendrían que haber proporcionado a Daniel Sancho un traductor en su lengua materna, que en este caso es el español, con lo cual se agarró a esa estrategia judicial para, digamos, dilatar un poco este juicio. Sinceramente no se ha que contese este tipo de estrategia porque llevan pudiéndolo trabajar en ello durante más de dos meses, pero bueno, ya nos enteraremos el motivo, el porqué de dilatar un poco más esto cuando llevan a marchas forzadas con dos bufetes de abogados y no se está consiguiendo nada realmente, ¿no? Porque al final incluso le han asignado un abogado de oficio. Pero bueno, este no es el tema, la cuestión. Rodolfo Sancho llega a la corte, llega visiblemente mejor que, por supuesto, en la anterior vez que vino muy tenso con la prensa, saluda a la prensa a su entrada, a su salida, un pelín nervioso, se rasca el cuello y demás, vemos ahí un poquito de ese nerviosismo. Es lógico y, evidentemente, estamos hablando de que se juega la pena de muerte de su hijo en ese juicio, con lo cual es lógico que tenga un poco de nerviosismo y, claro, la preocupación es cuando nos hemos enterado de que está en el hospital, ¿vale? Vamos a escuchar, porque en este resumen de Antena 3, que no os puedo poner, pero si vamos a escuchar, bueno, nos dice cómo ha sido el día completo de Rodolfo Sancho en la isla de Samuy. ¿Por qué va a ese hospital? ¿Vale? En un principio deciros ya que va por unos fármacos, no sabemos si para él o para su hijo, va por unos fármacos, entendemos, entendemos que son para su hijo, que si él necesitase fármaco, los compraría en España, no tiene nada que ver, como se está hablando por ahí, que si le ha dado un ataque de ansiedad o si está nervioso o si tal y cual, que podría ser, pero para eso se va a una farmacia, me imagino, ¿no? y no al hospital, pero bueno, me imagino que es que en el hospital hay un tipo de medicación que a lo mejor no venden en las farmacias, ya esto es un poco, bueno, especular, la verdad que no sé exactamente por qué esos fármacos no estaban en las farmacias, pero bueno, a ver, en Tailandia a lo mejor las cosas son distintas y hay que ir al hospital a buscarla. La cuestión, él ha ido por eso, por una serie de fármacos, no sabemos si para él o para Daniel, e imaginamos que es para Daniel Sancho, ¿no? Pero bueno, no la puedo compartir, pero vamos a escucharlo, ¿vale? Vale, esto fue el día que lo visitó, el primer día que lo visitó en la cárcel de CosaMuy. Él, digamos, Rodolfo Sancho, visita a su hijo el primer día que llega a la isla de Samuy, no a Tailandia, a la isla de Samuy, que creo que fue un día después, no sé si el miércoles o el jueves, creo que el martes o el miércoles, ya no me acuerdo exactamente el día, pero bueno, la cuestión, visita a su hijo, es la primera vez que lo va a abrazar, pues porque no hay mamparas y demás, con lo cual, digamos que es una situación distinta a la primera vez que lo vio por mamparas y tal. Y después de esto, después de salir de la isla de CosaMuy, de la cárcel de CosaMuy, va a un hospital a por unos fármacos, ¿vale? Lo detectan allí. Dentro del vehículo, con las gafas puestas y con la mirada perdida. Hasta una hora le observamos en esta posición, sin salir del coche, esperando hasta que... Wow, una hora sentado en la parte trasera del vehículo, con la mirada perdida, hasta una hora en la misma posición. Imaginarse, ¿no? Acaba de visitar a su hijo. Yo sé que él, por más que intentase esa la idea de que su vida ha cambiado, una cosa es pensarlo desde su casa, que está con su niña, que está con su mujer, que está con su trabajo, que está con sus reuniones, que y tal, con su grabación o lo que sea, pero es que cuando vuelve a ir ahí, yo creo que las expectativas de lo que tú piensas que te puede pasar, hasta que no llegas al sitio de nuevo, vuelves a ver a tu hijo, claro, te quedas pensando, ¿cómo? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿cómo ha pasado esto? ¿qué puedo hacer? ¿qué he hecho mal, no? Yo me imagino que serán mil preguntas, ¿no? Más tarde salen sus dos asistentes portando esta bolsa en las manos que le muestran a Rodolfo Sancho. Vale, son los asistentes, porque él está una hora en el coche, los que entrarían en el hospital para comprar una serie de fármacos, insisto, nos imaginamos, ¿no? Que serán para Daniel Sancho tema de ansiedades y tal y cual, que aparte él estaba tomando, creo que ansiolíticos o antidepresivos, algo así. Y la siguiente parada es un... Ya de antes, los estaba tomando ya de antes, imaginaros ahora con la situación en la cárcel y demás, pues evidentemente entiendo que lo va a seguir tomando. ...unos movimientos del padre de Daniel Sancho después de que se haya retrasado la declaración de su hijo, de conocer las intenciones de la Fiscalía, matar a otra persona con premeditación, y el informe de la autopsia que este programa reveló en exclusiva, no se puede determinar la causa de la muerte sin resultado. Esto es increíble, lo de no se puede determinar la causa de la muerte. Después de haber hecho una primera autopsia, se dice que muere degollado Edwin Arrieta, y ahora no sabemos cómo se filtra esta información, de que todavía no queda claro cómo ha muerto Edwin Arrieta. En fin, totalmente lamentable, ¿no? ...definitivos, un crimen por el que Daniel Sancho tendrá que declarar el próximo 13 de noviembre. En Tailandia sigue nuestra compañera Pepa Romero. Pepa, datos sobre esta visita de Rodolfo Sánchez. Bueno, escuchamos a Sonsoles Jónega, del programa Y ahora Sonsoles, y conecta con una compañera que está en Tailandia. ...al hospital. Bueno, una de las cosas que más nos sorprendía a Sonsoles era precisamente que después de realizar esa visita a su hijo, a Daniel Sancho, en la prisión, venía directamente hasta aquí, como escuchábamos en el vídeo, estaba durante más o menos una hora en el parking esperando a que sus asistentes tailandeses hiciesen esas gestiones dentro del hospital. Como les veíamos salir con estas bolsas que le enseñaban a Rodolfo Sancho, como bien explicábamos en el vídeo, entendemos que esos serían unos medicamentos, pero no sabemos muy bien para quién, porque cuando salieron de este hospital no se fueron otra vez a la prisión, sino que a la prisión van a poder volver el próximo lunes. Recordamos. Sí, bueno, el hecho de que en el fin de semana no se pueda visitar a los reos, a los presos, no significa que, bueno, se lo quieran quitar de encima y digan, bueno, vamos al hospital hoy, que era, no sé si jueves o el propio viernes, nos lo quitamos de encima, hacemos ya la gestión, y el lunes, el lunes que ya sí se puede visitar a su hijo, ya tienen los fármacos, ¿no? ...que durante el fin de semana los presos no pueden recibir visitas. Además, contarte, son soles que hemos tenido acceso a un documento oficial, el documento que el mismo 4 de agosto la policía pide a la oficina de inmigración para conocer más datos sobre Daniel Sancho y por qué es importante ese día, el 4 de agosto, porque el 4 de agosto Daniel Sancho ya es sospechoso de la desaparición de Edwin Arrieta y está siendo sometido a un... Sí, vamos a ver, el crimen lo perpetua el día 2 de agosto, si no recuerdo mal, el día 2 de agosto, pero, claro, no solicitan información personal y privada de Daniel Sancho hasta el día 4, que es cuando ya él es sospechoso, ¿no? Cuando él va, según Darlín Arrieta, pues lo presiona para que vaya a denunciar la desaparición de su amigo, él va y ese día, ese mismo día, 4 de agosto, es el que ya es sospechoso y piden información suya, ¿no? ...a interrogatorios por parte de la policía. Déjame recordar unos datos. Es que el 3 de agosto Daniel Sancho denuncia la desaparición de Edwin Arrieta. Ese mismo día, en paralelo, un trabajador del vertedero encuentra unos restos humanos. El 4 de agosto es cuando ya... Vale, el día 3 sería el día en el que Daniel Sancho denuncia y el día 4 ya es sospechoso, ¿vale? Ya es cuando... Bueno, sospechoso es el día 3, lo que pasa es que el día 4 ya es cuando piden información sobre él, mejor dicho. Ya es el principal sospechoso Daniel Sancho y el 5 de agosto es cuando reconoce el crimen de Edwin Arrieta. Lo importante de este documento al que hemos tenido acceso son las fechas. La fecha de entrada en el país, en Tailandia, el 30 de julio y sobre todo la fecha en la que tenía previsto salir el 28 de agosto, 21 días después de cometer el crimen. ¿Esto podría servir a la defensa para demostrar...? Sí, bueno, esto ya lo habíamos hablado, que él tenía un billete para irse a finales de agosto y evidentemente pues esto puede servir como que, claro, si en teoría tenía perpetuado el crimen de forma premeditada, no se entendería que 21 días después tengas un billete para irte, ¿no? Pero claro, aquí también pasan dos cosas. Ni sabía qué día lo iba a hacer a lo mejor o no tenía pensado qué día hacerlo, primer punto. Y segundo punto, es que él creía que no lo iban a pillar. Es que lo tenía todo muy pensado. O sea, el papel film, las bolsas, o sea, todo lo que compró lo tenía muy bien pensado y se creía, y aparte, o sea, es que en cuestión de horas hizo una cantidad de cosas terribles. O sea, ya no solo quitarle la vida, desmembrarlo, sino repartirlo por toda la isla, ¿no? Con lo cual, tanto por el vertedero como por el mar, con lo cual estaba todo bastante pensado. Eso no es fruto de la casualidad de ¡Uy, lo mata sin querer! ¡Venga! En fin, yo entiendo que la defensa se tiene que agarrar a eso. Va a ser complicado que eso ayude un poco, meramente un poco, pero yo creo que nada. No creo que atenúe nada el hecho de que se fuera 21 días después, previsiblemente, según él había comprado ese billete de vuelta a España. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver lo que sucede. Estamos expectantes ante este caso. El 13 de noviembre sería la próxima vista. Y bueno, vamos a ver si ya por fin se puede continuar. Más que nada, porque al final, mientras que no se empiece el juicio y no continúe todo con normalidad, la familia Rieta seguirá sin los restos mortales de Edwin y no podrán darle sepultura, que es lo que ellos quieren. Con lo cual, insisto, en un vídeo más, mi apoyo a la familia Rieta, que lo tiene que estar pasando fatal, viendo cómo se dilata en el tiempo el juicio a Daniel Sancho. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Dejad vuestros comentarios. Un saludo.